El Estadio Jesús Martínez Palillo, ubicado en la Alcaldía de Iztacalco en la Ciudad de México, dejó de lado los eventos deportivos para convertirse en el hogar temporal de miles de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. Ahí, autoridades locales y organizaciones civiles se unieron para recibir a los integrantes de la caravana migrante y ofrecerles un espacio para descansar, asearse, alimentarse y recibir atención médica antes de continuar con su viaje. Aproximadamente 2.100, pasamos de la noche anterior de 470 a 2.100 y estamos esperando que en el transcurso del día de hoy, en 24 horas, arriben alrededor de 3.000 personas más para cerrar el ciclo de esta caravana que salió el 12 de octubre de Honduras. El 10% son niños, la mayoría son hombres en un 70% y 30% mujeres. Esto va a cambiar mañana porque nos llega el bloque más fuerte de mujeres y niños. La mayoría son los hondureños, aunque ya tenemos migración guatemalteca, de El Salvador, de Nicaragua, o sea del Triángulo Norte y de Panamá. No tengo trabajo en Honduras y reclutar las pandillas y como yo me opuse, entonces me amenazaron de muerte. Me obligó a la pobreza, la necesidad de querer ayudar a mis padres. Todo empezó por las redes sociales, empezó por el Facebook a circular un comunicado que a tal hora nos reuniéramos en tal hora, que iba a salir una caravana a los Estados Unidos y al principio pensé que solo era un rumor, como los que corren en las redes, pero luego me presenté al parque donde decía el comunicado y chale, chingo de gente. Entonces me animé pues con toda esta gente y me animo, digo yo. Salimos desde San Pedro Sula de Honduras y ya con hoy tenemos 24 días. Viene ella que es mi hermana, mi hija, mi prima y los niños de mi prima. ¿Cuántos niños tienen ustedes? Tenemos tres. La verdad ha sido un poquito difícil venir caminando, aguantando sol, frío, lluvia. Yo soy asmática y entonces me he venido así como enfermando del pecho. Entonces para mí sí ha sido bien difícil. Por donde pasamos nos dan colchas, ropa para nuestros hijos, medicina. La verdad es que ha sido bastante el apoyo y miramos que nos sentimos bien. La gente llega muy cansada, necesitan descansar y en términos de salud la mayoría la verdad está llegando con cuestiones que tienen que ver con los pies, por el agotamiento, por los procesos de caminata y infecciones respiratorias porque sus trayectos hubo lluvia, sol y toda esta parte y entonces están llegando con esto, es lo más prioritario. Nosotras nos hemos encontrado con una sociedad centroamericana que viene muy lastimada por un serio proceso. La migración implica que ya buscaste todas las formas antes de salir con tu familia. Vienen muchas mujeres con sus hijos, con sus esposos, buscando tener trabajo y construir una vida digna. Nosotros tenemos operando algo que no se había hecho en el trayecto en donde estuvieron haciendo paradas y es que tenemos a la ACNUR, tenemos información, tenemos organizaciones que trabajan binacionalmente para que puedan tener toda la información posible con relación a qué es lo que implica las leyes mexicanas pero también qué es lo que implicaría el trayecto y la llegada a la frontera, las solicitudes de asilo en Estados Unidos, todos estos procedimientos, qué es lo que conllevan para que ellos puedan tomar decisiones informadas. A decir de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y los propios migrantes, aún se desconoce el tiempo que permanecerán en la capital del país y la ruta que tomarán. Lo cierto es que conforme pasan las horas, más migrantes llegan a la ciudad. Tenemos capacidad para 5.500, pero podríamos, en el caso necesario, ampliar una capacidad mayor, pero ahorita es necesario. Venir pensando en mi familia todas las noches cuando me levanto, para mí eso ha sido lo más difícil, pensar en mi familia. Como un arma de doble filo se podría decir, me da ánimo, pero a la misma vez, por eso trato de no hablar mucho con ellos. Le pediría de corazón que no nos hicieran nada malo, que venimos huyendo de la violencia como para venir aquí a perder a nuestros hijos. No sería justo. Entonces, les pedimos a todas las personas que son así, que no atenten contra nosotros, que nosotros venimos huyendo de violencia como para venir aquí a perder a nuestros hijos. Mi mamá no estaba de acuerdo, pero me entiendes, es una decisión mía, es una decisión personal y ella me la tenía que respetar. Solo le prometí que me iba a cuidar y me vine.